Tiene fe que alaban Señor, manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado, manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado. Tiene la gente que alaban Señor, tiene fe que alaban Señor, tiene la gente 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 que alaban Señor. Manos arriba, manos abajo, moviendo del lado al lado Manos arriba, manos abajo, moviendo del lado al lado Está la gente que alaba al Señor, está la gente que alaba al Señor Está la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Está la gente que alaba al Señor, está la gente que alaba al Señor Está la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo del lado al lado La mesa arriba, la mesa abajo, moviéndola de lado a lado Está la gente que alaba al Señor, la gente que alaba al Señor Está la gente que tiene gusto, que tiene fe, que alaba al Señor Está la gente que alaba al Señor, está la gente que alaba al Señor Está la gente que tiene gusto, que tiene fe, que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviéndola de lado a lado Manos arriba, manos abajo, moviéndola de lado a lado Esa es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene gozo y tiene fe que alaba al Señor. Ahora va la pintura, moviéndola del adanado, la pintura al lado, moviéndola del adanado. Esa es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene gozo y tiene fe que alaba al Señor. Esa es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene gozo y tiene fe que alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviéndola del adanado, manos arriba, manos abajo, moviéndola del adanado. Esa es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene gozo y tiene fe que alaba al Señor. Esa es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor, es la gente que tiene gozo y tiene fe que alaba al Señor. Y la pintura, la pintura, moviéndola del adanado, la pintura, la pintura.